Esta infusión es una maravilla porque previene Alzheimer, reduce colesterol, trata uveitis y aumenta inmunidad. Así como lo oyes, esta infusión es una maravilla. Muchas personas lo han probado y han dado testimonio de la veracidad de esta infusión. Los beneficios de esta infusión te dejarán tan fascinado que no esperarás para contarlo a tus amigos y familiares. No te pierdas ni un solo instante de este video, ya que viene cargadísimo de información maravillosa y de un regalito que estoy segura te encantará. Sean bienvenidos una vez más a Vida Saludable. Si te gustan las recetas caseras, consejos para el hogar, tips de belleza y mucho más, dale like al video y suscríbete al canal para que te llegue todo nuestro contenido. Esta infusión es una maravilla. Prepáralo a base de cúrcuma y jengibre y no pararás de agradecérmelo por todo lo que puede hacer por ti. A continuación te contaré a más detalle sus beneficios, que cuando lo sepas correrás a prepararlo. ¿Padeces de dolores en las articulaciones? ¿Colesterol alto? ¿Problemas con la memoria? Si es así, esta infusión acabará con esos problemas y más. Alivia los síntomas de la artritis. Este efecto es gracias a la cúrcuma, que contiene componentes como la curcumina, que contiene efectos antioxidantes, lo que ayuda a desinflamar y aliviar con ello el dolor causado por la artritis. Previene el Alzheimer. Al unir cúrcuma con jengibre, sus componentes actúan a favor de la memoria, reduciendo el riesgo de padecer enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer. Reduce los niveles de colesterol. Tener altos niveles de colesterol malo en la sangre incrementa el riesgo que se formen depósitos de grasa en los vasos sanguíneos, aumentando la posibilidad de sufrir un ataque al corazón o un accidente cerebrovascular. Es por ello que tomar de esta infusión será la mejor alternativa para prevenir terribles eventos. Gracias a los extractos de la cúrcuma y el jengibre, puede ayudar a promover la reducción de los niveles de colesterol malo en la sangre. Fortalece el sistema inmunológico. Aumenta tu inmunidad gracias a las propiedades de estos dos componentes. Trata la uveitis. La uveitis es una inflamación que produce enrojecimiento en la capa interior del globo ocular. Para poder consumir la infusión de cúrcuma y jengibre gracias a sus efectos antiinflamatorios, antivirales, ayudarán a tratar positivamente esta afección de los ojos. Como verás, esta combinación de ingredientes es fabulosa. Ya posee beneficios realmente sorprendentes, poderosísimos. Para disfrutar de sus beneficios, prepara la siguiente infusión. ¿Qué necesitaremos? Ingredientes. Medio litro de agua, 6 gramos de cúrcuma y un trocito de jengibre. Preparación. En agua hirviendo, coloca la cúrcuma y el jengibre y deja que hierva por 5 minutos más. Luego apaga la cocina y deja que repose por 10 minutos. Cuela y disfruta de una infusión llena de beneficios sorprendentes para tu salud. No creas que me olvide del regalito. ¡Ahí te va! A continuación, disfruta de los efectos anticancerígenos, antidepresivos y antioxidantes de la infusión de cúrcuma con limón. Vierte al vaso de la licuadora 7 limones partidos por la mitad, sin semillas o bien solo el jugo de ellos. Luego añade 6 gramos de cúrcuma y procede a licuarlo hasta obtener una bebida homogénea. Cuela y sirve. Disfruta de esta bebida refrescante y sanadora. Si llegaste hasta aquí, déjame el emoji de un limón en los comentarios para conocer que te gustó nuestro video. Además, no olvides darle like al video, suscribirte para conocer lo mejor que tenemos para ti y compartir con tus amigos y familiares. Estoy segurísima que no pararán de agradecerte por tan buena información. Nos vemos en un próximo videíto. Dios te siga multiplicando de bendiciones. ¡Bye, bye!